Quasi, Pepe, ¿qué tal ha ido la recogida de muestras de algas para Sellington? Bien, Capitán. Creo que tenemos algas de todos los colores del arco iris. Estoy deseando estudiar las muestras con el microscopio. Estaremos de vuelta con tus algas lo antes posible, compañero. Nos vemos en el octomódulo. Cambio y corto. ¿Qué te parece si vamos un poco más rápido para llegar antes a casa? Bueno, pero solo un poco más rápido. ¡Algo falla! ¡El mando se ha atascado! ¡No puedo desacelerar ni parar! ¡Rocas! ¡Oh! Yo... yo estoy bien. ¿Y tú? También. Pero la radio no. Y el octomódulo está demasiado lejos para llamar con las radios de nuestros cascos. Bien, compañero. Ahora lo primero es salir y echarle un vistazo a la Cap. ¡Ah! Se han enganchado un montón de algas en la hélice. Las quitaré. Deja que te ayude. ¡Lo conseguimos! ¡Oh, no! No te preocupes. Bajaré y recuperaré el Busca Caps del Cap. Lo utilizaremos para que el Capitán Polar sepa dónde estamos. Así podrá venir a salvarnos. ¡Buena idea! ¿Va todo bien por ahí abajo? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¿Qué haces? ¡Devuélveme eso, primón! ¡Ahora! ¡Espera! ¡No te lleves nuestro Busca Gaps! ¿Y ahora qué? ¡Ahora habrá que buscar tierra! ¡Tierra! ¡Vamos! Quasi y Pepe ya deberían estar de vuelta. Contactaré con ellos. Octomódulo a Quasi y Pepe. Su radio no funciona, Capitán. Activa el Busca Gaps. Nos indicará su posición. El Busca Gaps nos señala que se están alejando del Octomódulo. Pero dijeron que volverían enseguida. Algo ha fallado. Activa la Octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, la radio de Quasi y Pepe no funciona. Y el Busca Gaps nos indica que se están alejando del Octomódulo. Cielos, podrían haberse perdido o estar en problemas. Profesor, voy a salir a buscarlos. La gapa está lista, Capitán. Dwick, abre la Octoescotilla. Dicho y hecho, copy. Me pregunto si habrá alguien en esta isla que pueda ayudarnos. Pues a mí me parece que no. ¡Visitantes! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola y bienvenidos! ¿Ah? Aquí abajo, amigos. Estoy aquí. Bienvenidos a la isla donde la brisa es fresca y la arena es cálida. ¿Y los peces pueden andar? Bien dicho, amigo. La mayoría de los peces no pueden andar, pero yo no soy un pez cualquiera. Soy un Blenido dientes de peine. Pero podéis llamarme Blenny para abreviar. ¿Quiénes sois vosotros? Somos los Octonautas. Yo soy Pepe. Y yo soy Quasi. Tenemos que volver al Octomódulo lo antes posible. Es una pena que no podáis quedaros. Yo solo había salido a calentarme un poco. ¡Nos vemos! Puede que el Capitán Polar tarde un rato en encontrarnos aquí. Si es que da con nosotros. No te preocupes, mi valiente. En mis días de pirata aprendí a escapar de una isla desierta. Solo tenemos que construir una balsa y hacernos a la mar. ¡Manos a la obra! Estoy a punto de alcanzarlos. ¿Dónde está la Gap E? ¿Qué lleva ese pez perro en la boca? Tienes el Busca Gaps. Eso significa que Quasi y Pepe podrían estar en cualquier parte. ¡Ha llegado la hora de zarpar! ¡Ya os vais! Bueno, hasta la próxima. ¡Adiós, compañero! Encantado de conocerte. ¡Empuja, compañero! ¡Buena suerte! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ya! ¡Hala! ¡Nos hemos quedado sin balsa! ¡Esto es un... ¡Desastre! ¡No te preocupes, Pepe! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Quizá podríamos enviar un mensaje de socorro. ¡Eso es imposible, compañero! ¡Estamos sin radio, sin Busca Gaps, sin nada! ¡Necesitamos un mensajero! ¡No podemos salir de la isla! ¡Pero podemos enviar un mensaje con alguien que sí pueda! ¿Eh? ¡Blennie! ¿Serías tan amable de llevarle un mensaje al Capitán Polar del Octomódulo para que sepa dónde estamos, por favor? ¡Me encantaría! ¡Pero los blenidos como yo no nos metemos en aguas profundas! ¡Tenemos que quedarnos en las aguas que rodean la isla! ¿Y si te alejaras justo lo suficiente de la isla como para pasarle el mensaje a algún otro amigo marino? ¡Es una idea genial! ¡Dadlo por hecho, amigos! ¿Lo ves? ¡Ya te dije que se me ocurriría algo! Bueno, aquí es hasta donde puedo llegar ¡Oh! ¡Eh! ¡Disculpa, Pez Azul! ¿Tienes un segundo? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Tengo que llevar un mensaje a las aguas profundas Dile, por favor, al Capitán Polar que hay dos octonautas llamados Quas y Pepe que no pueden salir de una isla desierta No puedo descender a mucha profundidad pero le pasaré el mensaje a alguien que sí pueda ¡Ja, ja! ¡Gracias, colega! ¡Hola, calamar gigante! ¿Te puedo pedir un favor? Necesito que transmitas un mensaje Dile al Capitán Polar que dos octoflautas llamados Cass y Pepe se han quedado atrapados en el desierto y necesitan ayuda ¡Muy bien! Se lo diré a mis amigos ¿Qué te cuentas? ¿Alguna novedad? ¡Hola, Pez Avisal! Dile al Capitán Solar que unos octógonos llamados Passy y Chepe se han quedado atrapados sin cubiertos Desciende todo lo que puedas y pásalo ¡Ah, vale! ¡Dalo por hecho! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Hola! Traigo un mensaje especial para un tal Caimán Tomar sobre dos octógonos llamados Taxi y Leche Están atrapados o a cubierto o algo así, no sé ¡Pásalo! ¿Octógonos atrapados? Igual se refiere a los octonautas ¡Espera! ¿Puedes llevarme hasta esos octógonos? ¿Quiero decir octonautas? Me temo que no Pero puedo ponerte en contacto con el calabar gigante que me habló de ellos Pues entonces guíame ¡Puedes llevarme hasta esos octógonos! ¡El sol se está poniendo! Sí, compañero. Y es posible que tengamos que pasar la noche aquí. ¡Oh, puede que no, amigos! ¡Mirad! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Hey, compañero! Buenas. Estoy buscando a un par de octógonos llamados Taxi y Leche. ¿Eh? Bueno, el mensaje se ha distorsionado un poco, pero ha funcionado. ¡Miau! ¡Volvemos a casa! Gracias, Blenny. No hay de qué. Y recordad, siempre podéis contar con mi ayuda ya sea en tierra o en mar. Escribidme una carta marítima o mejor, llamadme a mi aletófono móvil. Pepe, no pierdas nunca de vista a tu hermano pequeño. Lo pasaremos en grande, mamá. En el octomódulo jugaremos y también iremos a... Sí, Pinto. Pero ahora no podemos jugar. El Capitán Polar y los demás están en una misión y requieren mi ayuda. Hay un pecerido que necesita a un enfermero de inmediato. Pinto, prométeme que harás todo lo que te diga tu hermano mayor. Y tú, Pepe. Buena suerte con tu misión. Os quiero. Y nosotros a ti, mamá. ¡Adiós, mamá! ¡Guau! ¡Una misión! Esto es como cuando aquellas crías de caracoles de mar tuvieron problemas y tú las salvaste. ¿Te acuerdas? Te portaste como un héroe. Ah, no creo que fuera para tanto. ¿Y qué me dices de cuando tienes que ocuparte de animales grandes y temibles? Hay que ser muy valiente para hacer algo así. Bueno, me limito a hacer mi trabajo. ¿Puedo acompañarte? ¡Por favor, por favor, por favor! No veo por qué no. Siempre y cuando no te metas en ningún lío. Cuenta con ello. ¡Oh, guap! ¡Gracias, Pepe! Capitán, estoy en camino. Y llevo a mi hermano pequeño Pinto conmigo. Ah, muy bien. Nos vemos dentro de unos minutos. Pinto, quítate la bufanda y ponte el casco. Me alegro de volver a verte, Pinto. Sí, es una suerte que estés aquí para ayudar a tu hermano. ¿Dónde está el paciente? Por aquí. Apuesto a que es una barracuda o una mantarraya o puede que un pulpo gigante. ¿Ese es el paciente? Me parece que es una dolencia muy grave. ¿Puedes hablar al menos? Bueno, he venido porque tengo una herida en la aleta. Pinto, ¿puedes pasarme, por favor? ¿El estetoscopio? ¿Un termómetro? ¿Un depresor lingual? ¡No escayolamos! Solo un rollo de vendas, por favor. Bien, ya estás listo. Dasi, ¿puedes sacarme una foto, por favor, para que mis amigos vean la clase de héroe, que es mi hermano mayor? Encantada. Te convendría descansar. ¿Quieres venir al octomódulo con nosotros para recuperarte allí? Gracias. No estaría mal. Buen trabajo, Pepe. Y Pinto. Nosotros tenemos que seguir explorando esta zona. Nos vemos más tarde en el octomódulo. ¡Guau! ¡Un pez abisal! ¿Qué es eso? ¿Eres una serpiente o una anguila? ¡Ey, chicos! ¿Podríais venir aquí y decirme qué es esto que estoy viendo? ¡Ey! ¿Qué es eso? No sé qué puede ser. ¡Es enorme! ¡Ah! ¡Una cola como esa solo puede pertenecer a una criatura, compañeros! ¡El temible monstruo de las profundidades conocido como el... ¡Nakawak! ¿El naka qué? ¡El nakawak! De la cabeza, la cola es tan grande como tres ballenas. Cada uno de sus colmillos tiene el tamaño de un delfín. ¡Y es muy malvado! ¡Un de barco solo por divertirse! ¡Oh! ¡Vamos, Quasi! ¿Tú no creerás todo eso, verdad? ¿Que si lo creo? ¡Seguro que el nakawak vuelve para lanzar un ataque sorpresa! ¡Pero si viene, yo le estaré esperando! ¡Es un misterio que me tiene intrigado y que habrá que investigar! Profesor Ideas, ¿me recibes? Sí, Capitán. ¿En qué puedo ayudarte? Dashi ha sacado la foto de la cola de un animal misterioso y ninguno sabemos de qué animal podría tratarse. ¡Es el nakawak, profesor! ¡El nakawak! Dashi te está enviando la foto ahora. ¡Oh! ¡Qué curioso! Consultaré mis libros a ver lo que puedo encontrar. Gracias, profesor. Cambio y corto. Hola, profesor. ¿Te apetece echar una partidita de ping-pong con nosotros? ¡Oh! ¡Me encantaría jugar! Pero ahora estoy muy ocupado buscando a un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Dónde? Bueno, casi cree que es un monstruo, pero se tratará de una criatura que nunca haya sido avistada. ¿Necesitas ayuda? ¡Claro que sí! ¿Por qué no buscáis en este libro criaturas con colas muy largas que vivan en las profundidades de los mares mientras yo miro en este? Y yo vigilaré por si aparece algún monstruo. ¡Mirad ahí delante! No, es solo otro pez, Abisal. Tendremos que descender aún más. Sí, directos a la guarida del Nakawak. Profesor, ¿has encontrado algo? Aún no, capitán. Cada vez te recibo peor. ¿Profesor? Capitán, la radio no funciona a tanta profundidad. Disculpa, pero el monstruo que estás buscando, ¿es largo? Extremadamente largo. ¿Y tiene una piel brillante y plateada? Creo que sí, sí. Tiene pinchos rojos en la cabeza. ¿Pinchos rojos? ¿Qué te hace pensar que tiene pinchos rojos? ¡Hay que activar la octolarma! ¡Hay que activar la octolarma! Octonautas, ¡a vuestros puestos! Octonautas, ¿quién ha activado la octoalarma? ¿Qué ocurre? Lo siento, capitán, pero... ¡Hemos visto al monstruo! ¡Estaba justo fuera de la ventana del profesor ideas y... ¡Ah! Tenemos que regresar al octomódulo de inmediato. ¡Agarraos! Cola larga, pinchos rojos, piel plateada... ¡Ya lo tengo! ¡Ahora ya sé lo que es! ¡Es un pez en remo! ¿Un pez remo? Nunca había oído hablar de los peces remo. Eso es porque apenas se dejan ver. ¿Te das cuenta, Pinto? Ya te había dicho que no era un monstruo. Pinto, ¿dónde se ha metido? ¡Oh, cielos! ¡Ya sé a dónde ha ido! ¡Y será mejor que le detengamos antes de que llegue allí! ¡Pinto! ¡Espera! ¡Pinto! ¿A dónde te crees que vas? Estoy buscando al monstruo. ¡No es un monstruo! ¡Es un pez remo! ¡Y... ¡Oh! ¡Ah! ¡Es el pez más largo que he visto en toda mi vida! ¡Me parece que el pez remo no se encuentra muy bien! ¡Escucha! ¡Está llorando! ¡Hablaré con él! ¡Disculpe! Señor pez remo, ¿te encuentras bien? ¡Ah! ¡No! ¡Me encuentro fatal! ¿Por qué no os has seguido hasta el octomódulo? ¡Ah! ¡No suelo hacerlo porque soy muy tímido! ¡Pero cuando he visto que atendíais a ese otro pez, he pensado que también podríais ayudarme a mí! ¡Por supuesto que te ayudaré! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Me duele mucho la garganta! Y como soy el pez más largo del océano, mi garganta es muy larga. Entiendo. Le echaremos un vistazo. Di... ¡Ah! Ábrela más, por favor. ¡Ah! ¡Ahí lo tenemos! ¡Es el Nakawak! ¡Y se va a tragar a Pepe! ¡Tenemos que salvarle! ¡Ah! Tienes la garganta inflamada. Me parece que lo tuyo es un simple resfriado. ¿Qué tal si... ¡No te preocupes! ¡No permitiré que el Nakawak le haga daño a mi amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuasi! Falsa alarma. Esto no es un Nakawak. ¿Eh? Es un pez remo. El pez más largo del mar. ¿Entonces no intentabas compararlo? ¿Comerte a mi amigo Pepe? ¡Ah! Por supuesto que no. Yo solo como cosas pequeñas. Y además no tengo dientes. ¡Mira! ¡Ah! Ya lo sabía. Ahora tenemos que encontrar la forma de que quepa en la enfermería. ¡Asombroso! El pez remo puede mantener el cuerpo en vertical mientras nada. Esta zona de la cola parece estar bien. ¿Qué tal está por ahí arriba, Pepe? Todo en orden, Twink. ¡Ah! Ya me encuentro mucho mejor. Es increíblemente largo. Comprendo que te pareciera un monstruo marino, cuasi. Sí. Mi hermano es todo un héroe. Ayuda a cualquier criatura que esté herida o enferma. Del pez más pequeño al más largo. Y mira, Pinto. Os he sacado una fotografía a los tres para que se la enseñes a tus amigos. ¡Ah!